Hola que tal amigos, espero estén teniendo un maravilloso día, en este tutorial les voy a enseñar como sacarle las cosas de adentro a un pescado, es muy fácil, nada difícil, solo vienen, agarran el pescado, lo abren, aquí tiene un zipper, lo abren y le sacan todas las cosas de adentro, nadie dijo que era difícil, espero que les haya gustado, muchas bendiciones, cerramos el pescadito y listo.